Hoy, como sabéis, es el concierto de clausura de este magnífico segundo festival de jazz de San Roque. Daros las gracias por habernos acompañado durante todo este fin de semana y por apoyarnos el domingo, que sabemos que cuesta más venir a este concierto que va a ser un cosito precioso de una banda, bueno, ahora hablaré de ellos. Pero antes, quería daros las gracias al público por vuestra asistencia, a los socios y socias de Rizoma que tanto nos apoyan, a los técnicos de sonido, a Carlos Porlán, técnicos de luces, Álvaro Mena. También, muy importante, el apoyo que hemos tenido también siempre tenemos de los medios de comunicación para difundir esto, tanto a Juan Manuel Vicenta, María Quirós, Juan Antonio Domingo, también a nuestro estimado Jesús Domínguez, del Boulevard del Jazz, de Canal Surradio, y a todo el equipo de Rizoma que se deja la piel, tanto el equipo de Rizoma propiamente dicho, como sus familiares allegados que hacen ese trabajo en la sombra y a veces no es reconocido. Quería nombrar especialmente a algunas personas que son miembros de la Junta Directiva de Rizoma y que han trabajado muchísimo para que este festival pueda llevarse a cabo, como son Damián Gálvez, José Emilio Galeardo, Juan Martín, Alfonso Menéndez, también Marisa Marín o Ramón García, y entre otra gente del equipo. Seguro que se me olvida gente, ¿no? Pero bueno, que sepáis que aunque yo soy el que sale aquí y me veis, hay mucha gente detrás que esto sería imposible sin ellos y sin ellas. Y bueno, pues queríamos darle un agradecimiento público y, por supuesto, no podemos dejar de pasar la ocasión de darle las gracias a la Administración, al Gobierno local, especialmente a la Delegación de Cultura, con César Aldana de Coordinador y con la señora delegada Ana Ruiz, porque nos han puesto, han colaborado, han impulsado, han financiado y han hecho posible, da gusto, ha dado gusto trabajar y sabemos que vamos a seguir trabajando para que este festival de San Roque sea el festivalazo ya, bueno, ya lo es, pero además se consagre totalmente y sea lo que creo que ya es la referencia en todo el campo de Gibraltar de lo que es el jazz de calidad y lo que es hacer las cosas bien. Entonces, mi equipo, el equipo de Rizoma, que ahora mismo vais aquí a ver en persona, queremos ofrecerle un pequeño detalle a Ana, que si es tan amable de venir a subir, la señora delegada, de subir aquí al escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis esta noche, muchísimas gracias a ustedes, sin ustedes, sin vuestro trabajo esto no hubiese sido posible, el mérito es totalmente vuestro. Así que pido un aplauso para todas las personas que formáis Rizoma Record y por traer este año un magnífico cartel con artistas internacionales y, por supuesto, con nuestro querido vecino y amigo sanroqueño Juan Aliardo. Muchísimas gracias al equipo técnico de la Delegación de Cultura, a César Aldana, que sin ellos esto no sería posible. Hay mucho trabajo detrás de cada espectáculo, de cada actividad, y tengo al mejor equipo. Así que muchas gracias. 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 Pues bueno, después de estos agradecimientos que creo que son de recibo, porque de verdad que sería imposible sin el equipo y sería imposible, y además hay veces que se hace agradable y otras veces desagradable. Esta vez ha sido súper agradable, es lo que debería ser la norma de cómo se trabaja con un ayuntamiento y cómo apoyar las cosas. Por eso es importante dejarlo patente. Y bueno, ahora os quiero comentar un poquito, muy brevemente, para no robar más tiempo a los artistas, el espectáculo que vamos a ver hoy. Hoy es un conciertazo de dos, también consagrados de la música del flamenco jazz, dos además vanguardistas innovadores, Nono García y Tito Alcedo. Nono García y Tito Alcedo llevan, pues, como 40 años de profesionales de la guitarra, han recorrido el mundo, han sido unos pioneros, unos pioneros en la fusión del flamenco y el jazz. Ayer se deshacían en piropos Javier Colina y Perico Sanbea, dos de los monstruos que pudimos disfrutar ayer, hablando de ellos y me contaban anécdotas e historias como alucinaron con los arreglos flamencos de Naima, de un tema de John Coltrane, que hizo hace muchísimos años, Nono García, antes de que conociéramos el flamenco jazz, antes de que Chano Domínguez se hiciera famoso, ni antes de que los impulsores en la sombra de esto que ahora llamamos y que todo el mundo conocemos como flamenco jazz, probablemente, vamos, seguro que son, si no los únicos, ellos dos son parte de ellos, de los impulsores, de los pioneros. Con una sensibilidad, además, tremenda y un buen gusto y un buen hacer increíble, vamos a grabar el concierto porque no podemos perder la oportunidad. Y, bueno, espero que os guste tanto como nosotros, que por eso hemos programado este espectáculo, porque nos parece totalmente, vamos, increíble. Y daros las gracias por la asistencia a este festival, que corráis la voz, que nos sigáis acompañando a lo largo de todo el año en las diferentes actividades que también desarrollaremos tanto aquí en San Roque como en el resto del Campo de Gibraltar. y esperemos que nos veamos las caras en un tercer festival de jazz de San Roque aún más potente, todavía si cabe. Muchísimas gracias. Os dejamos con Nono García y Tito Alcedi. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Quiero presentar a mi paisano, amigo, compañero desde hace ya más de 40 años en el escenario. Tito Alcedo, la guitarra. Gracias. Es un placer estar aquí en este teatro maravilloso maravilloso, que hemos estado alguna vez en nuestra vida artística con Javier Ruibal, he estado Tito, creo, y yo estuve una vez, no sé si fue con él, no me acuerdo. Pero vamos, bonito es. Está bien equipado y, bueno, queremos agradecer a la gente que nos han traído aquí, a Rizoma, a Jazz, y a la gente del ayuntamiento y al público que habéis venido así esta noche para escucharnos. Hemos empezado tocando un tema de Keith Jarrett, que es un pianista legendario de Jazz y de música clásica, que ya no puede tocar más porque ya tiene una enfermedad en los huesos y que le impide tocar. Y, bueno, este disco que hizo en los años 70, esta canción le daba título al disco que se llama My Song, de los años 75, 76, por ahí, con John Gárbara, etcétera. Y, a continuación, vamos a tocar un tema de nuestro maestro, nuestro mentor, el gran profesor que hemos tenido, hemos tenido la suerte de tener a Félix Santos, que es el decano de los músicos de jazz, de guitarra en España, y este tema suyo que se llama Girona. Chau! ¡Gracias! Música 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 Música